Las madres estamos en total desacuerdo y con mucha rabia con lo que están haciendo en estos días. Los organismos de derechos humanos y el gobierno quieren traer al país el avión Skivan, que se encuentra en Estados Unidos. Con este avión de la Marina se realizaban los vuelos de la muerte. En uno de esos vuelos, después de ser torturadas y violadas, fueron arrojadas al mar nuestras tres mejores madres, a Susana Villaflor, Esther de Carriaga, Mari Ponce y las dos monjas francesas. La idea es que sea exhibido como un trofeo en el Museo de la Memoria de la Ex-ESMA. Según dicen ellos, esto es memoria y justicia. Para nosotros, esto es memoria de la injusticia y del horror. Es una falta total de respeto a la memoria de nuestros 30.000 hijos e hijas.